Hola, hola, soy Sandra Benahim, compartiendo vida. En el marco de todas estas actividades maravillosas que está haciendo el Club Campestre para ti, para cultivar tu bienestar, hoy vamos a hacer una práctica para aliviar las molestias de la columna. Casi todos hemos tenido o tenemos ahora alguna molestia en la espalda. Así que esta práctica va a ser para eso. Ya sea que tengas molestia lumbar, dorsal o cervical, esta práctica te va a servir. Pero es importante que sigas unas recomendaciones, porque esto que vas a hacer es distinto a todo lo que has hecho en la vida, un poco parecido a lo que hicimos en la primera práctica de la semana pasada. Entonces, vas a ir lento y suave, cada movimiento con mucha lentitud en cámara lenta, como si fueras a hacer tres movimientos en un minuto. Vas a ir con mucha suavidad, prestando atención a cómo haces el movimiento, qué sientes en ti al hacerlo y prestando atención a los detalles. ¿Qué va pasando en ti a través de cada uno de los movimientos? Si algo molesta, vas a hacerlo más chiquitito. Chiquitito es mínimo. Puede que casi eso no se vea. Si tú abres los ojos puede que no se esté viendo, pero tú lo estás sintiendo. Y si aún bien pequeñito te sigue molestando, no te vas a mover, pero vas a imaginar. Vas a hacer toda la secuencia en tu mente, guiando ese movimiento sin que se vea físicamente. Eso es lo que tienes que saber para poder hacer la práctica. Vas a necesitar la colchoneta, pero vamos a empezar un momentito de pie. Entonces, ponte de pie y mira en dónde estás. Ahí donde estás, vas a terminar. Cuando finalicemos la práctica, te voy a pedir que te vuelvas a parar. Y te vas a parar en el mismo lugar en el que estás ahora. Ahí, cierra tus ojos, relaja los brazos a los lados de tu cuerpo. Y observa cómo te hiergues. Cómo sientes el peso distribuido en ti. Y sin mover tus pies, ahí mirando como estás mirando, vas a girar la cabeza a mirar a la derecha y a la izquierda como si alguien te estuviera llamando. Entonces, vas a mirar primero a la derecha y regresas. Y dice que mire a la izquierda, pero es por si me ves en espera. Y miras a la derecha y regresas al centro. Y observa si cuando te volteas usas solo la cabeza o también el pecho. Cómo haces para mirar a un lado cuando alguien te llama. Y ahora ve a la izquierda. Las piernas no se mueven. Como si te llamaran alguien del lado izquierdo y tú te giras a mirar. Y ahora ve a un lado y otro. La próxima vez que vayas a la derecha, detente, abre los ojos y mira un punto de referencia que te vas a memorizar. Un punto de referencia de dónde estás mirando a la derecha. Y ahora ve a la izquierda y abre tus ojos y miras un punto de referencia de dónde estás mirando a otro. Vuelve al centro y ahora sí te apuestas bocadillo. Con las piernas largas. Entonces, importante, antes de que te acuestes. Muchas veces nos acostamos así, directamente. No es que no podamos, pero cuando hay molestias en la columna, pues no es necesario. Y la verdad es que es mejor no hacerlo así no las tengamos. Entonces, te pones de medio lado y desde ahí te acuestas. Alarga las piernas, relaja los brazos a los lados de tu cuerpo. Y observa cómo te apoyas en el piso. Cierra los ojos, no hay nada para mirar. Los movimientos son tan chiquititos que tal vez ni los veas en mí. Confía en lo que estás escuchando y no te preocupes de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Simplemente lo haces. Entonces, observa el apoyo de los talones, de la pelvis, de los homóplatos, que son las mismas escápulas, y de la cabeza. Y nota en cuál de ellos hay más peso. Y yo todo el tiempo te voy a estar haciendo preguntas para que te las respondas a ti mismo, a ti misma. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Tú solamente te lo contestas. Prestas atención. Y ahora observa esas partes de ti que no contactan el suelo. Tal vez en el arco de las lumbares, ahí de la cintura, o en el arco de las cervicales. Y entonces, imagina, no lo vas a hacer físicamente. Imagina que metieras tus manos en ese arco de las lumbares. Si fueras a tomar la medida con tus manos, ¿cuántas manos te cabrían? Y ahora imagina que haces eso mismo en el arco de las cervicales. ¿Cuántas manos te cabrían? Y observa el largo de tu columna. Y ahora, ahí como estás con las piernas largas, gira tu cabeza a la derecha y a la izquierda. Ya sabes que no tiene que ser muy amplio. Tú solo nota hacia qué lado es más fácil. Si el movimiento es continuo o no, para. Y ahora, levanta el hombro izquierdo hacia el techo y lo bajas. El codo, el antebrazo y la mano siguen en el piso. Tú levantas el hombro izquierdo y lo bajas. Y entonces, observa lo que sucede en tu columna dorsal, ahí entre los homóplos. Para y ahora levanta y baja el hombro derecho. Levantar en el sentido del cielo, no hacia la oreja, sino hacia el cielo. Y lo bajas. Y ahora, intercala. Una vez levantas uno, luego el otro. Y nota, deja la cabeza quieta. Yo la muevo para mirar la cámara, pero tú déjala quieta. Y mira qué sucede en esas vértebras de la espalda dorsal. Dorsal. Para. Y ahora, mueve la pelvis, gírala a la derecha y a la izquierda, chiquitito. Es mínimo. Giras la pelvis a la derecha y a la izquierda. Los glúteos no se separan del piso. La pelvis no se desliza, no se desplaza. Y deja eso. Dobla las rodillas. Apoya los pies en el piso. Y no te dije que todo el tiempo vamos a estar haciendo pausas, pero si te cansas y yo no he dicho que hagas pausa, pues para y descansa. Observa cómo cambia el arco de tus lumbares. Las piernas, las rodillas, los pies, más anchas que las caderas. Y ahí empieza a levantar la cadera izquierda para girar la pelvis a la derecha y la bajas. La rodilla no se cae. Tú levantas la cadera izquierda. Recuerda que la cadera es ese lugar muy profundo en la pelvis, donde la pelvis se une con la pierna. Tú levantas la cadera izquierda y la bajas. Eso hace que la pelvis se gire a la derecha. Para hacerlo, presiona con la planta del pie izquierdo. Presionas con el pie izquierdo, levantas la cadera izquierda, girando la pelvis a la derecha y regresas. Y entonces el apoyo del glúteo izquierdo en el piso se suelta y vas y vienes. Para y ahora hazlo con la cadera derecha. Presiona con la planta del pie derecho, levantas la cadera derecha, giras la pelvis a la izquierda y regresas. La cabeza está quieta, la nariz mira al cielo. Observa cómo es. ¿Qué sucede en las vértebras lumbares, ahí en la parte baja de la espalda? Recuerda ir lento, suave, mínimo esfuerzo, movimientos pequeños, pero completamente conscientes. Y ahora ve a un lado y otro. Una vez presionas con pie izquierdo, levantas la cadera izquierda, giras la pelvis a la derecha. Y una vez presionas con pie derecho, levantas la cadera derecha y giras la pelvis a la izquierda. Y vas y vienes. Y entonces observa cómo cambia el apoyo en tus homóplatos. Estás moviendo la pelvis, pero eso tiene un efecto en tus homóplatos. El movimiento viaja a lo largo de tu columna y tiene un efecto. Mira si lo puedes sentir. Y detén el movimiento. Alarga las piernas. Y entonces para alargar piernas siempre vas a hacer esto. Deja caer una rodilla. Sin separar el pie del piso, vas a deslizarlo por el suelo, alargando la pierna. Y luego lo haces con la otra pierna. No separas el pie del piso nunca. Y con tus piernas largas, observa si tu manera de estar en la tierra cambió. Como es ahora. Ahora, cada que vayamos a doblar rodillas, lo vas a hacer de esa misma forma. Dobla una rodilla cercando el pie a la pelvis, como por donde alargaste te vas a devolver. Levanta la rodilla para que la planta del pie se apoye en el piso y luego lo haces con la otra. Entonces vuelve a doblar rodillas, apoya los pies en el piso. Pie, rodillas, piernas, al ancho de las caderas o un poquito más ancho. Y ahora vuelve a levantar la cadera izquierda, presionando con el pie izquierdo al piso y regresas. O sea que giras la pelvis a la derecha. Levantas la cadera izquierda y regresas. Y deja que esta vez el hombro izquierdo también se levanta. Entonces tú levantas hombro y cadera izquierda y regresas. La cabeza está hielta. Entonces nota cómo cambia el peso de tu espalda. Recuerda que levantar el hombro en toda esta práctica es llevarlo hacia el techo. Lo mismo que levantar la cadera. Y ahora ve al otro lado. Levanta la cadera y el hombro derecho y regresas. Recuerda usar la presión de la planta del pie derecho en el piso. Y va así bien. Entonces nota qué sucede en tus costillas derechas. ¿Qué sucede en el esternón? Ese hueso plano que une las costillas de ambos lados. Y ahora ve a un lado y otro. Una vez levantas hombro y cadera izquierda, lo regresas y levantas hombro y cadera derecha. Recuerda que acá menos es más. Un milímetro, como si fueras a pasar una hoja de papel, es suficiente. Y para. Alarga piernas y descanso. Debes estar apoyado o apoyada en la tierra. Puede ser en una toalla, en una cobija, en una colchoneta, pero no lo vayas a hacer en la cama, porque necesitamos esta presión firme de la tierra. Necesitamos la gravedad. Entonces nota el arco de tus lumbares. Recuerda que cuando empezamos observaste la distancia que había entre ellas y el suelo. ¿Cuánto espacio hay ahora? ¿Hay menos o hay más que hace un momento? Y vuelve a doblar las rodillas. Ya sabes cómo. Apoya los pies en el piso. Nuevamente levanta la cadera izquierda, pero esta vez al tiempo vas a levantar el hombro derecho. Entonces levantas cadera izquierda y hombro derecho y regresas. Como si se quisieran dar un besito. Como si se quisieran juntar en esa diagonal. Y regresas. Recuerda presionar con la planta del pie izquierdo. ¿Qué sucede en tu columna lumbar? ¿Y qué sucede en la columna dorsal? Tu cabeza está quieta. Y ahora haz la otra diagonal. Levanta la cadera derecha y al tiempo el hombro izquierdo. Y regresas. Y vas y vienes. Y entonces tú prestas atención a cómo cambia el apoyo de tu cuerpo en el suelo. Y ahora ve a un lado y otro. Una vez una diagonal, una vez la otra. Observa qué sucede en tu columna. La espalda, la pelvis está en el suelo. Nada va en el aire. Detén el movimiento. Alarga las piernas, ya sabes cómo. Y vuelve a tomar una pausa. Siente lo que sientes ahora. ¿Recuerdas el punto de referencia de tus apoyos al inicio de la práctica? ¿Cómo son los apoyos ahora? En talones, en pelvis, en homóplatos, en cabeza. Tal vez hay más de ti que se había acercado a la tierra. Ya sabes que puede que sí, puede que no. Todo es perfecto. Lo que sientes en ti es perfecto. Nuevamente dobla las rodillas. Apoya los pies en el piso. Pies, piernas, rodillas al ancho de la pelvis. Un poquito más de las caderas. Y ahora te vas a abrazar. Pasa la mano derecha por debajo de la axila izquierda como si te fueras a tomar el homóplato. Como si no tienes que llegar hasta ahí. Y el brazo izquierdo por encima del brazo derecho como si te fueras a tomar el homóplato derecho. Los codos relajados sobre tu pecho. Y ahí, tómate un instante para sentir ese abrazo. Y mira tu cabeza a la derecha y a la izquierda. Siente a través del contacto de tus brazos con el pecho como el movimiento de tu cabeza viaja a lo largo de tu columna. Mira que sientes ahí. Y ahora mueve la pelvis como hicimos ahora, la derecha y a la izquierda. Una vez levantas la cadera izquierda presionando con el pie izquierdo el piso. Giras de esa forma la pelvis a la derecha. Y luego al otro lado. Observa cómo viaja el movimiento a lo largo de tu columna. Detén el movimiento de la pelvis y ahora gira el pecho y los hombros a la derecha y a la izquierda. La cabeza y la pelvis están izquierda. Entonces una vez se levanta el hombro derecho hacia el cielo, el pecho se gira a la izquierda. Y es como si la mano izquierda se quisiera traer el homóplato derecho hacia la izquierda. Y luego vas al otro lado. Nota el efecto que este movimiento tiene en tus lumbares y en tus cervixales. Detén el movimiento. Descruza los brazos, alárgalos a los lados de tu cuerpo, deja las piernas como están y descansa ahí un instante. Las pausas son súper importantes en la vida para tomar un aliento, para mirar las situaciones de otra forma. En este caso para que tu sistema nervioso reconozca qué está pasando, qué hay en ti ahora. Entonces solo respira. Vuelve a abrazarte de la misma manera. Brazo derecho por debajo, brazo izquierdo por arriba. Y ahora vuelve a mover tus hombros, tu pecho hacia la derecha y a la izquierda. Y esta vez permite que tu cabeza vaya con los hombros. Entonces cuando giras el pecho hacia la derecha, la cabeza va a la derecha. Cuando giras el pecho hacia la izquierda, la cabeza va hacia la izquierda. No te quedas a un lado ni al otro, vas y vienes. Así sea chiquitito, o te lo imaginas. Y vas a continuar el movimiento del pecho, de los hombros, pero vas a cambiar la cabeza para que vaya en sentido contrario. Entonces cuando pecho, hombros van a la derecha, la cabeza se gira a la izquierda. Y luego traes pecho, hombros a la izquierda y la cabeza se gira a la derecha. Lento, suave, como si fueras a hacer tres movimientos en un minuto. Nota lo que sucede en cada tramo de tu columna. Mientras lo haces, observa que tus ojos van con la cabeza. Los ojos son la parte del cerebro que está afuera. Entonces mira que tus ojos van con tu cabeza. O sea que los ojos van en sentido contrario del movimiento de los hombros, del pecho. Ahora, sigue moviendo el pecho así a un lado y otro. Deja la cabeza quieta en el centro, pero mueve tus ojos para que vayan en sentido contrario de los hombros. Lo mismo que estaban haciendo ahora. Pecho, hombros a la derecha, ojos miran a la izquierda. Pecho, hombros a la izquierda, ojos miran a la derecha. Con tus ojos cerrados, mantente en rangos de absoluta comodidad. Y nota lo que sucede en cada tramo de tu columna. Y ahora, sigue moviendo los hombros, deja la cabeza quieta como está y cambia los ojos para que vayan con el pecho y los hombros. Entonces pecho, hombros, ojos a la izquierda. Pecho, hombros, ojos a la derecha. Y vuelve a incluir la cabeza. Pecho, hombros, ojos, cabeza a la derecha. Pecho, hombros, ojos, cabeza a la izquierda. Observa ahora como rueda tu espalda. Detén el movimiento, descruza los brazos, alarga las piernas, vuelve a tomar una pausa. Nota la distancia del hombro derecho a la tierra. Nota la distancia del hombro izquierdo a la tierra, como es. Reconoce qué hay en ti en este momento. Qué pensamiento, qué emoción, qué sensación hay en ti. Vuelve a doblar rodillas, apoya los pies en el piso, de la misma forma. Nuevamente abrázate con el brazo derecho por debajo, el izquierdo por arriba. Y vuelve a mover, a girar hombros y pecho a la derecha y a la izquierda. E incluye la cabeza nuevamente en sentido contrario. Pecho, hombros a la derecha, cabeza, ojos a la izquierda. Presta mucha atención porque esto se complica. Así que tienes que estar muy presente. Vas a incluir el movimiento de la pelvis para que vaya con la cabeza. Entonces, hombros a la derecha, cabeza, pelvis a la izquierda. Levanta la cadera derecha para que la pelvis se gire a la izquierda. Hombros, pecho a la izquierda, cabeza, pelvis a la derecha. Entonces, levanta la cadera izquierda para que la pelvis se gire a la derecha. Y va así bien. Tómate tu tiempo. Si se te confunde, pues paras y vuelves y lo haces. Te lo voy a volver a repetir por si acaso. Pecho, hombros a la izquierda, pelvis, cabeza a la derecha. Pecho, hombros a la derecha, pelvis, cabeza a la izquierda. Entonces, mira que cada tramo de tu columna va hacia un lado distinto. Como si suavecito estuvieras escurriendo una toalla. Pero muy suavecito, mínimo esfuerzo. Y entonces, presta atención porque vas a cambiar el movimiento de la pelvis. Para que ahora vaya con el pecho y los hombros. Entonces, pecho, hombros, pelvis a la izquierda, cabeza a la derecha. Pecho, hombros, pelvis a la derecha, cabeza a la izquierda. Y va así bien. Brazos relajados. Nota cómo cambia el apoyo de tu espalda en el suelo. Detén el movimiento. Relaja los brazos a los lados del cuerpo. Alarga piernas. Y descanso. Descubre qué ha pasado en ti con estos movimientos. Es que pareciera como que si no estuvieras haciendo nada. ¿Qué tan larga es tu columna ahora? Vuelve a chequear la distancia que hay de las lumbares al piso. ¿Cómo es ese arco? Si fueras a tomar la medida con las manos como hicimos al principio, ¿cuántas manos sientes que te caben ahora? Estás más cerca del suelo. ¿Y cómo es el arco de las cervicales? Observa el largo de una pierna y otra. Y si sientes una más larga que la otra, no te vayas a estirar, solo date cuenta. Yo te aseguro que no estás ni chueco ni chueca. Solo siente cómo es. Revisa además el largo de un brazo y otro. Si surge un bostez, un suspiro. Lo dejas que salga. De nuevo, dobla las rodillas, apoya los pies en el piso. Esta vez, abrázate con los brazos cambiados. El brazo izquierdo por debajo, la mano va debajo de la axila derecha y el brazo derecho por encima. Tómate un instante para sentir abrazándote así. Mira que hay una sensación diferente con ese simple cambio. Hay una sensación diferente. Familiarízate con ella. Y tú ya sabes para dónde vamos, pero vamos paso a paso. Tú vas a reconocer cómo es por este lado. Cualquier pequeña diferencia. Empieza girando pecho, hombros, cabeza a un lado y otro. Deja que la cabeza vaya en el mismo sentido. Observa como rueda tu espalda y tu cabeza por el suelo. Observa la sensación en la columna. Y manteniendo el movimiento de los hombros y el pecho, cambia la cabeza para que vaya en sentido contrario. Y va así bien. Si la pelvis todavía está quieta. ¿Qué pasó en tu columna cervical y en la dorsal? Y sigue el movimiento. Pero vas a incorporar la pelvis para que vaya junto con la cabeza. Entonces mira cómo lo hace. Pélvis, cabeza a la izquierda, pecho, hombros a la derecha. Pélvis, cabeza a la derecha, pecho, hombros a la izquierda. Va así bien. En donde en tu columna sientes que se unen todos esos movimientos que van en sentidos contrarios. ¿En qué verte? Y sigue moviendo, pero ahora vas a cambiar la pelvis para que vaya con el pecho y los hombros. Y mira qué decides detener para poder hacer ello. Pecho, hombros, pélvis a la derecha, cabeza a la izquierda. Pecho, hombros, pélvis a la izquierda, cabeza a la derecha. Y ahora cambia los hombros para que vayan junto con la cabeza. Entonces, pélvis a la derecha, pecho, hombros, cabeza a la izquierda. Pélvis a la izquierda, pecho, hombros, cabeza a la derecha. Reconoce qué sucede a lo largo de tu columna. Y ahora incluye la pelvis en el mismo sentido, todo hacia el mismo lado. Pecho, hombros, cabeza, pélvis a la izquierda y luego a la derecha. Y ahora, repito, hombros, pélvis a la izquierda. Como es ahora. Recuerda usar la presión de tus pies. Entonces, nota la redondez de la cabeza, de las costillas, de la pélvis. Detén el movimiento. Alarga los brazos, las piernas. Y nuevamente toma una pausa. ¿Qué tan largo o larga eres ahora? Nota. Imagina que dividieras tu cuerpo en el lado derecho e izquierdo, con una línea vertical. Nota cómo contactas con todo el lado derecho del cuerpo la tierra y cómo lo haces con el izquierdo. Los apoyos, el peso, ¿se siente igual o se siente diferente? Y como sea para ti, es perfecto. ¿Hay un lado que esté más largo que otro? Puede que sí, puede que no. Tira tu cabeza a la derecha y a la izquierda. Como al principio. Mira cómo es ahora. Es más continuo, más amplio, más fácil. Tiene mayor calidad. ¿Cómo es? ¿Qué cambió? Mantén el movimiento. Y ahora mueve los hombros intercalados como al principio. Una vez levantas el hombro izquierdo, lo bajas y levantas el hombro derecho en dirección del cien, del techo. ¿Cómo es ahora? ¿Es más claro cómo viaja el movimiento a lo largo de ti con cada lugar que mueves? Al mover tus hombros de esta forma, ¿qué sientes en cervicales y en lumbar? Para. Y ahora mueve la pelvis, mésela a la derecha de la izquierda y con tus piernas largas. ¿Hasta dónde en ti sientes el movimiento? Tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Hasta dónde lo sientes? Perdón. Y detén el movimiento. Nota la distancia que hay entre tus hombros. Nuevamente dobla las rodillas, apoya los pies en el piso, la misma posición. Abrázate como quieras, con el brazo que quieras abajo y el que quieras arriba, el que más te haya gustado. Así, abrazado, abrazado. Vuelve a mover pecho, hombros, cabeza juntos, a un lado y otro. Y ahí cambia el sentido de los ojos. Pecho, hombros, cabeza a la izquierda, ojos a la derecha. Pecho, hombros, cabeza a la derecha, ojos a la izquierda. Y ahí cambia el sentido de los ojos. Mira el efecto que tiene en tu cuello. Mientras haces eso, cambia el sentido de los ojos. Nuevamente para que vayan con la cabeza, pecho, hombros, cabeza a un lado y luego al otro. Entonces observa qué pasa. Que es distinto de hacer el movimiento con los ojos en sentido contrario de la cabeza y con el mismo sentido. E incluye la pelvis como quieras. Para que vayan con el pecho, los hombros y la cabeza o en sentido contrario. Ahora haz cualquier modificación. Ahora haz cualquier modificación. En pecho, hombros, en cabeza o en pelo. Con cada cambio, reconoce qué sucede en ti. Y haz un cambio más. Tenga. 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 Nota como te apoyas ahora en el suelo El peso que reconociste al principio de talones, pelvis, homóplatos y cabeza ¿Ha cambiado de alguna manera? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tanto de ti se apoya ahora en el suelo? ¿Hay más de ti? Y vuelve a observar la distancia que hay entre lumbares y el suelo Con tus manos imaginarias toma la distancia ¿Cómo es ahora? Es como si te hubieras derretido un poco, como que todo tú y toda tú estás siendo más amiga, más amigo del suelo Tu sistema nervioso se ha relajado y en estos días te cuento qué es lo que hacemos realmente con esta práctica Que es muy poderosa, trabaja todo el tiempo a nivel neuronal Y reconoce la distancia que hay entre las cervicales y el suelo ¿Cuántas manos te caben ahora? No hagas nada más, solo observa cualquier cosa novedosa de ti mismo, de ti misma en este momento Algo que te llame la atención Observa cómo respiras Respiras Date cuenta en dónde están tus pensamientos En dónde están tus sensaciones En dónde están tus emociones Y dónde estás todo tú, toda tu ahora Muy lentamente Dobla las rodillas Apoya los pies para girarte hacia la izquierda En medio lado en postura fetal Y entonces te dije cómo acostarte Ahora cómo levantarte siempre Inclusive cuando estás en la cama Apoya la palma de la mano derecha en el suelo Con el codo mirando al cielo El codo izquierdo está en la tierra Presiona desde el esqueleto Con tu mano derecha al suelo Eso levanta tu cabeza Alarga la pierna derecha que está arriba Presionas con el codo izquierdo Y aún con tus ojos cerrados Te sientas para ponerte de pie Tómate tu tiempo Que no te vayas a marear Si todavía necesitas estar sentado Sentada Siguas ahí Te pones de pie exactamente En el mismo lugar En el que estabas de pie Antes de empezar la práctica Relaja los brazos Siente lo primero que sentiste Al ponerte de pie ¿Qué tan pesado, pesada, oliviano eres? ¿Qué tan alto, alta? O bajito, bajita eres ¿Cómo te hierves? Y como al principio Gira a mirar a la derecha y a la izquierda Usando todo lo que usaste Gira la pelvis, el pecho, los hombros, la cabeza Una vez a la derecha Y gira pecho, pelvis, hombros, la cabeza Una vez a la izquierda A un lado y al otro Girando con todo tú, toda tú La próxima vez Que estés girado, girada hacia la derecha Te detienes Girado con pelvis, pecho, hombros, la cabeza Abre tus ojos Y miras a donde mide Y ahora Ve a la izquierda Girando con pelvis, pecho, hombros, la cabeza Todo tú Abre tus ojos Y miras a donde mide Entonces yo empecé mirando aquí El árbol Y ahora miro casi que detrás ¿Cómo te fue aquí? Regresa al centro Y deja que la cabeza se apoye sobre los hombros Los hombros sobre las costillas Las costillas sobre la pelvis La pelvis sobre los talones Y los talones Los pies sobre la tierra Sintiendo todo tú, toda tú Como participas en ese estar en ti Empieza a caminar Hacia adelante Hacia adelante Hacia atrás Hacia atrás Se giras Caminas más rápido Empiezas a abrir tus ojos Y siente cómo está tu columna Cómo estás todo tú Después de haber hecho esta práctica Te detienes Y esta era la práctica que te quería compartir Mira todo Reconoce todo lo que sucedió en ti Tu cuerpo más entregado a la tierra Tu columna más larga Tu torsión al final Cómo se amplió Cómo con unos pequeños movimientos Pero concientes En donde todo tú y toda tú participas Puedes ir más lejos Con menos esfuerzo Honrando tus límites Y cultivando el bienestar Nos veremos muy pronto Soy Sandra Benahim Compartiendo Vida